Blanca. ¿Juráis por Dios y la patria desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Por memoria, verdad y justicia, por los 30.000, sí, juro. Si así lo hicieres, Dios os ayude y si no, él y la patria lo demanden. Queda usted incorporada a partir del día 10 de diciembre.